Ya, vamos a la página 71, niños, del cuadernillo. Nosotros quedamos en la clase pasada, en los huevitos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ahí quedamos los huevos? Las cajas de huevos. Ahora vamos a la letra D, y vamos a hacer la de las flores en el florero. Ya. Hola, Agustín Bejar. Vamos a la página 71 del cuadernillo. Rápido, saca tu cuadernillo, saca tu estuche. Vea, ¿cómo se lee esta parte de la multiplicación si tenemos cuántos floreros tenemos? ¿Cuántos floreros? Ocho floreros. Y cada florero, ¿cuántos? Aquí por mientras. No, él se sienta ahí. Ya. Ya. Tus lentes. Ya. Ya. Ya, pero ¿qué es? ¿Qué es? Qué bueno. Que le vaya bien, mamita. Vale, nos vemos. Nos vemos. Ya, mi niño. Cuadernillo. Mira, hoy día nos vino René, mejor siéntate ahí. Matemática en la página 71. Ya. Vamos con... Tengo labio, no, no tengo labio. Entonces, ¿cómo leo esto de los floreros y con flores? A ver, Richard. Ya, ocho veces, porque son ocho floreros. ¿Y cuántas flores tenemos? Cinco. Ocho veces cinco flores. Ya, escribe, Agustín. Pone letras D. Letras D de dedo. Y pone. Tal como está ahí. Ocho veces cinco flores. Ya. ¿Cómo sería la suma? No. Sería ocho. Más ocho. No, ocho veces cinco. Tenías toda la razón. Son cinco más cinco. ¿Cuántos cinco tengo que sumar? Ocho. Ocho veces. Muy bien. Entonces, cinco más cinco. Más cinco. Más cinco. Sí. Vaya al baño, entonces, pues, mamá. Espera un ratito. Te mareaste, te duele la guatita, qué cosa. Pónete la mascarilla. Ya. Ya. ¿Y cuánto es? Ocho veces cinco. Cuarenta. A ver, vamos contando. Cinco más cinco. Die. Die. Diez más cinco. Quince más cinco. Veinte. Veinte más cinco. 25 más 5 30 más 5 y 35 más 5 40 entonces 71 Joaquín 40 entonces ahora ¿Cómo lo debo expresar con palabras aquí? 8 por es 40 ¿Y cómo lo debo expresar en forma de multiplicación? 8 por 5 es igual a 40 Vamos escribiendo entonces rapidito porque hay que cambiar hay que cambiar a la letra E vamos a ver qué tenemos que hacer en la letra E estamos en las flores Joaquín estamos en las flores mi amor ahí sí pero es que después vamos a cambiar a otra parte del cuadernillo a la otra hoja voy a borrar ya ahora sí borro ¿Cuánto te falta ¿Cuánto te falta Joaquín? tú que llegaste más atrasito ya apura 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 lo tengo en la letra E lo tengo en grande para que lo puedan escribir bien los que ya terminaron den vuelta la hojita y lean lo que tienen que hacer en una de esas lo pueden hacer solitos ¿ya? me imagino que las tablas ya están aprendidas porque ya mañana es la evaluación de las tablas ¿sí? y si no llego a acordarme de una tabla ¿se acuerdan cuál es la estrategia que nos enseñó la tía Sarita? de hacerlas con las rejillas ¿cierto? ¿se acuerdan? esa es otra forma si es que no me acuerdo de una tabla así de memoria ¿sí? ya borro voy a la otra página 72 completa ya aquí tenemos una tabla con bolitas a ver ¿cómo sería la adición aquí? a ver ¿a quién se lo ocurre? ¿cómo podría ser? la adición primero contemos contemos la primera fila ¿cuánto hay en la primera fila? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 muy bien entonces ya sabemos que es una suma de 8 pero ¿cuántas veces tengo que sumar 8? 1 2 3 4 5 6 y a ver 2 8 8 entonces ¿cuánta es la suma? ¿8 veces? o sea es 8 más 8 más 8 rápido si tienes ganas de vomitar más 8 hola mi amor ¿cómo estás? Joaquín yo te dije en el otro porque ahí se sienta Lucas por la mesa sí más 8 2 4 6 aunque Agustín tú deberías de volver a tu puesto porque llegó Joaquín y acá Joaquín vuelve a tu puesto tu puesto es este 2 4 6 7 y más 8 ¿y cómo sería la multiplicación entonces? 8 8 8 8 8 Muy bien 8 8 8 8 y ¿qué viene ahora? es igual ¿cuánto será 8 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 vamos rapidito no tienes necesidad mi amor Agustín Ramírez de dibujar eso, dibuja solamente escribe la suma y la multiplicación y le colocas letra cuadernillo página 72 ya, pone ahora letra B ya, voy a borrar voy a borrar pone eso, eso que está ahí 8 por 8 es igual a 64 recuerda que tú tienes líneas tengo que respetar las líneas ya, no podemos ir volando para allá y volando para abajo siempre derechito en una línea ya, voy a borrar voy a la letra B ay, no borré nada letra B vamos a dejar la letra B y la letra C ahí está ya, ¿cómo hago la suma de la letra B? escribe letra B esa letra B Agustín, mirá la B de burro de barco, de beso de boca ya a ver, contemos la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 y cuántas veces 1, 3, 4, 5, 6 y 7 entonces 7 veces 7 entonces 7 más 7 más 7 más 7 ahí ya tengo tengo 3 tengo 4 4, 2, 4, 5 2, 4, 5 mi amor estamos haciendo primero la suma 2, 4, 6 7 veces 7 eso nos dice este cuadrado con puntito ahora si ya sabemos que 7 7 es 7 ¿cómo es la multiplicación? ¿cómo debo expresarlo? 7 por 7 7 con un puntito por 7 vamos escribiendo Agustín es igual ¿cuánto será 7 por 7? 49 49 49 muy bien si se fijan en la letra A y en la letra B ¿qué estamos viendo? ¿estamos viendo él? porque la A es 8 por 8 y en la B 7 7 por 7 ¿vómitó? no ¿y por qué vino a clase si estaba enfermito entonces? no pero te mareaste entonces anda afuera a respirar si no se nos pasa ahí vamos a a llamar a la mamá pero yo no sé ¿cómo te vas a venir? o sea ¿quién te va a venir a buscar? ya vamos a la letra C a ver veamos ¿cuánto hay para el lado? hay 5 ¿cierto? 1 2 3 4 5 entonces 5 veces a ver 2 3 4 5 6 7 8 y me y me queda otro más o no 8 claro ya entonces 9 8 8 veces o sea 7 7 veces 5 ¿qué me iba a equivocar? no ¿por qué me iba a equivocar? 5 ¿te admiras? son 9 son 9 5 veces 9 entonces ¿cuántos 5 tengo que sumar? 9 9 vayan haciéndolo solito en la letra C 2 4 6 2 4 6 yo voy a colocarlo acá abajo ya 6 7 8 y 9 ¿y cómo sería la multiplicación? 9 9 por 5 5 por 9 o 9 por 5 ya pero estamos con la tabla del 5 porque con la del 5 empezamos ya 5 por 9 ¿y cuánto será 5 por 9 niños? a ver a ver para los que ya se saben las tablas o 9 por 5 45 45 muy bien Belén perfecto vamos escribiendo los que todavía están escribiendo recuerden que una de las propiedades que tiene la multiplicación es es la conmutativa que cambiamos el orden pero no va a cambiar el resultado que los factores de lugar no va a alterar el resultado ¿ya? y esa es la propiedad conmutativa el año pasado la dimos la dimos en segundo con tablas del 2 y del 3 ya ¿puedo borrar? sí vamos entonces ahora a la otra página sí vamos a la letra ah la misma página tenías toda la razón ya resuelve los problemas en un huerto hay 6 filas y 7 lechugas con 7 lechugas plantadas en cada una facilita ¿cuántas lechugas hay? ya esto es multiplicación ¿por qué? porque dice en un huerto hay 6 filas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en cada fila ¿tiene cuántas lechugas? entonces la adición es serían 6 veces 6 veces 7 muy bien 6 veces 7 entonces voy a borrar 6 veces 7 entonces tengo que poner 7 más 7 ¿cuántos 7 tengo que hacer? 6 6 muy bien porque son 6 filas ¿ya vamos haciéndolo? uy aquí me quedó malo pero ustedes lo entienden son más mejor lo voy a hacer con texto me queda más ordenado 7 7 más 7 más 7 más 7 2, 4 2, 4, 6 ya pero no te pongas a llorar porque eso más te va a hacer mal ¿tu mamá está en el trabajo? ya vamos a decirle a la mamá ya sigue con la otra Agustín Figueroa hola mamita le cuento que mi niño llegó enfermito de la guapita y vamos ahora a la página 73 alcanzamos a hacer página 73 ya página 73 cálcula ¿es la 74? sí página 73 ahí está yo y la 73 siguen siendo problemas ya A B pone la letra B Agustín B no es necesario que escribas pero que coloque la B para que tú tienes que completar en la casa no tienes que hacer mi amor todo eso ese cuadrado no lo tienes que hacer es solamente poner la respuesta ahí pierdes tiempo mi rey ya leamos en un puesto de la feria ¿cuántos paquetes de zanahoria hay? ocho ¿y cada paquete tiene? diez ya entonces hay ocho paquetes ¿cómo tengo que escribir la adición? ocho veces diez entonces diez más diez más diez más diez más diez no ciento uno más diez ya dos cuatro cinco más diez más diez dos cuatro seis siete y ocho ahí sí ocho veces diez ¿sí? ¿y cómo sería la multiplicación? ocho por diez ocho ocho por diez ocho por diez muy bien ¿es igual? ocho ocho fácil ¿cierto? ocho le digo ocho por uno ocho y ese cero del diez se lo agrego al lado ¿cierto? súper respuesta ¿cuántas zanahorias hay en la venta? o sea ¿hay a la venta? hay a la venta en total ochenta tomate zanahorias 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 con H intermedio ya ahí voy a dejar para que escriban hola Monse no te había saludado hola Agustín Béjar tampoco te había saludado hola tía ahora sí me pudo hablar ¿qué mi amor? ahora puedes hablar se te escucha muy bien excelente ya estamos trabajando Agustín Muñoz en la página setenta y cuatro ¿o no? no setenta y tres ¿sí? ya vamos ya vamos vamos escribiendo la letra B solo tienes que escribir el resultado la adición tienes que escribir la multiplicación y luego tienes que responder escribir la respuesta ya dale eso te pasa por no traer el cuaderno el cuadernillo ya muy bien Agustín o sea Joaquín si quieres Joaquín te colocas aquí con tu silla y tu mesa eso que no está prendida la estufa hoy día a pesar de la lluvia no hace frío o tienen frío yo hoy día no prendí estufa esa estuve con la la mía nomás en la mañana pero la se tempe acá nevó un poquito en serio Monce que lindo debe haber mucho frío afuera cierto recuerden que la Monce está en Punta Arenas de allá se conecta claro ya voy a borrar rápido 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 mi amor no pierda tiempo y a ver hagan solito la letra C solitos a ver para ver cómo les quedó esto niño le está sirviendo para repasar las tablas ya mañana solamente pura tabla nada más ¿ah? sí mañana ya incluso yo creo que la vamos a hacer el día miércoles para que sigan repasando las tablas bueno sí mi amor es parecida ya voy a borrar ¿puedo borrar Joaquín? ¿sí? ya entonces voy a borrar y vamos a la letra C letra C dice a ver Sofita ¿la puedes leer? porja en una florería hay vamos a hacer la letra C la letra C la letra C la letra C ¿cuántas claves hay este rango? ya en una florería supongamos que este es un es un ramo de claveles ya pero hay siete ramos y cada ramo sacada de esto hay seis claveles ¿cómo sería la adición? siete veces seis muy bien siete veces seis no siete veces seis uno más dos tres cuatro cinco seis dos cuatro seis siete seis ahí está vamos escribiendo y la multiplicación sería seis por seis por siete es igual a cuarenta y dos muy bien muy bien Juanpi es al revés cierto al revés ya y cómo tendríamos que responder si dice cuántos claveles hay en siete ramos ¿cómo empiezo? la pregunta es ¿cuántos claveles hay en siete ramos? en los siete ramos hay cuarenta y dos claveles creo muy bien en muy bien en los siete ramos hay cuarenta y dos claveles claveles en total viene de inmediato mi amor recién lo vio y recién me contestó ¿quién escribió una ramao? ¿cómo es la ramao? ramos pero ustedes me entienden pues mis niños ya ramao es como una versión de ramos en el idioma académico niños cuando ustedes están en casitas y les duele mucho la guatita pero sin chivas sí porque yo sé que algunos meten chivas para no venir al colegio si ustedes realmente se sienten mal tienen que decirle a la mamá que no nos manden ya porque si no aquí es difícil imagínate ahora ¿quién te va a dejar? nadie porque están recién se fueron los dos furgones a dejar a los niños de la mañana ¿ya? ahora si nos pasa un accidente grave ahí tendríamos que ver la posibilidad de algún profesor llevarlos en un en una en un auto al hospital cuando pasa un accidente así grave grave pero lo bueno es que la mamá viene enseguida así que ahí la mamá te va a dar agüita y todo en una florería hay ramos de seis claveles cada uno ¿cuántos claveles hay en siete ramos? en los siete ramos hay cuarenta y dos claveles en total ahí está en los siete ramos hay cuarenta y dos claveles en total ¿qué mi amor? es que nosotros nosotros íbamos a solucionar a mi y él estaba enfermito y estaba en Tiamuco y tuvo que todo el viaje en Tiamuco claro ya rapidito aquí mi amor es que si estás enfermito así no deberías de haber venido mi amor sobre todo si estamos resfriaditos ya démonos vuelta Joel ya voy a borrar Joaquín ¿lo tienes listo? ya muy bien vamos a la otra vamos a la letra D niños esto tiene que ser súper rápido porque esto ya es en materia pasada ya un paquete de galletas trae 10 unidades ya entonces ya sabemos 10 unidades ¿y cuántas galletas hay en 9 paquetes? entonces ¿cómo sería la suma? ya 10 o no será 9 veces 10 ¿cierto? entonces yo escribo 10 más 10 más 10 más 10 al revés ya más 10 más 10 ¿cuántos 10 tengo que sumar? 9 2 4 5 6 7 8 9 ya 2 4 6 8 9 y la multiplicación ¿cómo sería entonces? 9 por 10 ¿es igual? 90 no no claro 90 respuesta con mi respuesta con mi rey ya respuesta ¿cómo respondo a la pregunta? que la pregunta es ¿cuántas galletas hay en 9 de estos paquetes? hay en los paquetes 90 no en total hay 90 galletas dice ¿cuántas galletas hay en 9 de estos paquetes? hay 90 galletas hay 90 galletas en un paquete en un paquete 10 10 ¿cuántas galletas hay en 9 de estos paquetes? en total hay 90 galletas en total hay 90 galletas hay 4 en 9 paquetes justamente en 9 paquetes así estaría más completa nuestra paquetes porque está hablando de paquetes ¿cierto? de 9 paquetes entonces no ahora vamos a arreglar en 9 paquetes en 9 paquetes hay 90 galletas en total ahí está mejor a mejor redactado ¿cierto? porque está preguntando ¿cuántas galletas hay en 9 paquetes? entonces en 9 paquetes hay 90 galletas en total tienen goma para borrar ¿cuál es el problema? ¿no tienes goma? ah ya yo te di la otra vez te di una goma entera nueva ¿y por qué se te perdió? mira tú ya te voy a dar otra toma tienes que sacarle el knife ya vamos escribiendo vamos escribiendo ¿de aquí pasamos a la otra? super no ya con esto alcanzamos y niños está lloviendo por lo tanto el recreo de ustedes tiene que ser en el del segundo patio porque aquí están los de de segundo en el otro de allá está primero y en el segundo prohibido salir afuera porque está lloviendo lleven se llevan la la cuerda ¿no? tienes que venir a mostrar porque esto es lo que hicimos ¿y esto por qué no lo hizo? pero esto lo hicimos la semana pasada pues mi rey ya mañana yo voy a revisar esto tiene que estar completo ya ya mi amor que bueno ¿ahora qué más tía? ya está vamos a completarlo para mañana ¿ya? sí mi amor me muestran desde la página 70 niños de lo que hicimos el jueves pasado de nada mi amor por hacer bien sus tareas sí mi amor y ahí está ¿por qué no las hicimos? tenemos que completarla y aquí completarla ¿de la voy a revisar mañana? sí porque eso se hicieron el jueves ya mi amor sale recreo igual que usted pues Pascal si usted falta clase se tiene que poner al día ¿sí mi amor? no llegar no llegar sin sin sus tareas porque usted estuvo bien ya el viernes el domingo hay que ponerse al día cuando yo falta clase yo mañana Agustín te voy a revisar el cuadernillo revisar cuadernillo el que trabajamos ahora ese así que esto yo no te lo voy a revisar mañana me lo tienes que traer completo hasta lo que hicimos hoy día ¿ya Agustín?